Elisa Carrillo La primera mexicana en haber sido distinguida como prima balerina en el Stats Ballet de Berlín, hace historia al ser nominada al Prix Benoit de la Dance, la premiación más importante en el mundo del ballet. Es algo muy bello y bueno voy a ir a Moscú, yo creo que simplemente estar en esa lista es algo maravilloso y estoy muy agradecida y bueno voy a ir feliz sobre todo saber que represento a mi país, a mi compañía. En su debut como codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza, Elisa Carrillo supervisó junto a Cuauhtémoc Nájera y el bailarín Mijail Kaninsky el ensayo de Giselle, previo al estreno de la obra en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el próximo 25 de abril. La destacada bailarina mexicana abundó en los pormenores del programa de la agrupación dancística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Vamos a tener dos noches diferentes, una va a ser un programa clásico que se va a bailar el ballet Giselle, un ballet romántico, coreografía de Sir Anton Dolin que fue creada en 1941. Esta versión nos ha bailado desde hace muchos años y tuvimos el interés con el maestro Cuauhtémoc de traer esta producción. Él fue el fundador del English National Ballet y bueno es una versión que no se está bailando en ninguna parte del mundo y queríamos que la compañía tuviera un clásico con una versión diferente. Destacó que la compañía presentará el estreno en México de Palacio de Stanislav Feco y Por Voz Muero de Nacho Duato, que conformarán junto con Ebon y Concert de Demos Volpi y Casta Diva de Yasmín Barragán, el programa contemporáneo. El salón de ensayos de la compañía fue el marco en el que la primera solista Joa Eli Sousa y el primer bailarín Eric Rodríguez ensayaron con el resto de la compañía la versión de Giselle de Anton Dolin. De hecho Anton Dolin es uno de los principales que lleva o la persona que lleva la versión actual de Giselle a casi toda Europa, la que conocemos ahora. Entonces no se diferencia mucho la que teníamos antes, pero es un privilegio poder tener esta otra visión de la historia, poder contar con Misha, con Elisa, con la maestra Valentina, con todas las personas que vinieron a remontarlas, con el maestro Cuauhtembo que nos ha ayudado también mucho a ensayarlo, a enriquecer los personajes y verla de una manera diferente que siempre sirve para enriquecer lo que ya estábamos haciendo. Pues más que nada ha sido como la interpretación, que bueno a pesar de lo técnico como que es más teatro, entonces como que la gente realmente tiene que entender como, o sea la diferencia entre el primer acto y el segundo, o sea como el primer acto que toda la felicidad de Giselle, como toda esa juventud que tiene y ya el segundo acto como la muerte, entonces como que tiene que ser como un ballet completamente diferente entre los dos actos. La Compañía Nacional de Danza ofrecerá su temporada de primavera que incluye Giselle, cuya función del lunes 29 de abril se presentará en el marco del Día Internacional de la Danza en el Palacio de Bellas Artes, del 25 al 29 de abril. Con información de Luis Galindo e imágenes de Caroline González, Notimex.